Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Que llegaron los pecanes de La Habana. ¡Hey! ¡Hey! ¡Repítelo a toda mi chama! ¡Hey! ¡Hey! Con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llego de escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande.